Entonces podemos trabajar, que sea con el autosample o con modo manual. Si yo quiero trabajar modo manual, simplemente retiro esto de acá y acá coloco un capilar. Entonces yo misma hago que aspirin. Ah, sí, sí, sí. Sí, esa es una opción. Ya. Sin embargo, ahora está configurado con el autosample, ¿no? Ajá. Entonces está conectada la bomba, aquí hay que ajustar esto, esta bombita, tiene que estar el tope de aquí a acá y esto tiene que estar ajustado un poquito. Acá también está suelto, entonces tenemos que girarlo y ajustarlo, ¿no? Un poquito para que pueda girar y pasar la solución. Cuando termina, esto lo sueltan, lo sueltan, así como lo encontraron, para que no se muerda la manguera. Si no, la manguera se queda apretada y se muerde. ¿Ya? Esta es la posición de lavado. Y a ver, ya, ya se está con la solución. Bueno, no sabemos cómo está esta solución. Uno es el juguane, este es el drenaje. Ahí va a botar. Entonces, vamos a abrir esto. Cobre. Acá hay cobre de 5. Me imagino que esto es lo que ha quedado la vez pasada, ¿no? Sí, 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 claro. Cobre de 5. Acá hay hierro de 5. Bueno, ya están todos los shakes, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es, acá por defecto se ha quedado con el hierro, ¿ok? Vamos a ver el autosample, el control del autosample. Entonces, con esto yo puedo primero ver que gire la bomba. Vamos a ver el autosample. Bien, bien bajito. Después de 0.5, y ahí están ya girando las bombas. ¿Se dan cuenta entonces ya por lo menos eso? Y estas bombas, si se dan cuenta cómo es el giro, lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Está girando así, quiere decir que de acá esto va a aspirar y va a pasar. Entonces, hay que mirar siempre. Voy a ponerme un poco más de fuerza a la bomba. Y ustedes tienen que fijarse que realmente esté pasando muestra, ¿ven? Está pasando, ahí está avanzando, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, la muestra debe estar acá. Claro, esto de acá ahorita de repente es un blanco, un agua que no han tenido para probar, pero es lo que va a ingresar. ¿Y cuando va a ser abierto a la muestra en la contaminación, de repente no va a afectar? ¿Cuál? Ah, al estar abierto, claro, esto de acá ya tendríamos que cambiar el agua. O poner algodón, ¿no? Claro, si no lo paro y si tienen agua nueva, traiganme agua. No, pero tenemos agua, este... Sí, sí, sí. ¿Qué? No tenemos agua. ¿Tienen agua? Traiganme agua. ¿Cómo se ponen un trago? No, no, mejor no. Voy a preguntar. Sí.